La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No diga eso, señor. Usted es mi esposa y mi hijo. No, no vuelvo a lograrlo, por favor. ¡Ay, no! ¡Valea! ¿Qué es aquí? Estaba buscando. ¿Qué pasa? Nada, Oscar. Tu silencio estuvo en mis manos. Todo estará bien. Los hombres creen que las mujeres no debemos enterarnos de nada. Para proteger a lo mejor, por favor, no te vayas. Un constante consta. Sabes bien que mi madre me crió para ser un dulceñor. Y no para ser un recor. No me pidas que pierda mi esencia, que la misma te quedó activo. Jamás, jamás, jamás te lo pedí acá. Solo te pido que seas mi hombre. Son tu hombre. Pero también tu buen señor. No sabía que me interrumpí. No, 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 para nada. Estábamos teniendo con Constance una pequeña diferencia de criterios. Sabes que no hay preocupación. Brillante, Oscar. Disculpe que no tenga la habilidad de parecer humilde. Debe ser la única habilidad de la que no ardera. Sin embargo, fue emocionante ver como la gente la amaba de pie. ¿Y lo hará loco? Posso. ¿Se excita? ¿Qué? No, bueno. Se excita ante mi presencia. ¿Usted no habla o esta casa sufre de hoy? Para ti todo es sencillo. No, para ayudarme tendrás que esforzarte mucho más. Entonces humildemente incrementa en mis espacios. Siento que tu presencia me consume el aire. No, para cuidar de mi presencia. No, para cuidar de mi presencia. No, para cuidar de mi prison. ¡Suscríbete al canal! 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 ...porque no tomó conciencia del daño que está sucediendo. ¿Cómo se declara el acusado? Inocente. No esperaba otra cosa de usted. Voy a demostrar que este hombre es culpable de vergonzosas indecencias... ...y que es culpable de corromper a armas jóvenes. Ante este estrado van a desfilar testigos a los cuales el señor White... ...a judía con el fin de satisfacer sus deseos sexuales degenerados... ...y que van a dar cuenta que el acusado es un enfermo capaz de contaminar la sociedad inglesa.